Las relaciones simbióticas constituyen una de las interacciones biológicas más fascinantes de la naturaleza. Esta ocurre entre distintas especies, animales, vegetales y a distintos niveles. La simbiosis corresponde a la interacción entre dos o más organismos biológicos, los cuales pueden o no ayudarse para sobrevivir. Por eso, en el video de hoy, aprenderemos sobre los tipos de relaciones simbióticas que existen. Así que prepárate y ¡comencemos! Las relaciones simbióticas se definen como la integración o relación cercana y persistente entre dos organismos de distintas especies biológicas, lo cual tiene una duración intensa y extensa en el tiempo, y se llama simbionte a los organismos que participan en dicha relación. Existen diferentes tipos de relaciones simbióticas, siendo las principales el parasitismo, el comensalismo y el mutualismo. El parasitismo es un tipo de relación simbiótica caracterizado por un simbionte que se beneficia de otro simbionte huésped, que se ve afectado con la introducción del primero en su organismo, a modo de parásito. Los parásitos tienden a afectar el estado físico del huésped, y a beneficiarse de éste provocando varios daños en una relación que no es equitativa. Por ejemplo, los mosquitos y los insectos hematófagos, como la chinche, viven de extraer sangre a otros animales, y a menudo les transmiten enfermedades al hacerlo. Otro ejemplo se da con ciertos insectos, como las avispas de la familia Braconidae, o incluso la mosca común. Dejan sus huevos en el interior o en la piel de otros seres vivos, y al eclosionar, sus larvas actúan como parasitoides, alimentándose del tejido del hospedador a medida que crecen. El comensalismo es otro tipo de relación simbiótica, en el que uno de los organismos se beneficia mientras que el otro no, aunque éste tampoco es afectado o perjudicado de ninguna manera. Por ejemplo, los buitres y otros animales carroñeros como las hienas, a menudo cohabitan con depredadores de gran escala, como los grandes felinos africanos, alimentándose de los sobrantes de sus cacerías. Otro ejemplo se da con las lombrices de tierra y diversos tipos de plantas, ya que las primeras, en su desplazamiento, crean canales de irrigación que benefician la absorción de las raíces. En el mutualismo, ambos organismos obtienen beneficios de la relación. El mutualismo se acerca más a una relación de cooperación, y es un proceso muy significativo, teniendo una gran importancia en el equilibrio de los ecosistemas. Por ejemplo, las abejas, colibrís y las plantas, normalmente han desarrollado una relación en la cual el insecto o el ave se nutren del néctar de las flores, pero en su viaje de una a otra, cumplen también un rol vital como agentes de polinización. Otro ejemplo es el de algunos langostinos y crustáceos, que se alimentan de ectoparásitos en las escamas y cuero de los peces, ejecutando una labor de limpieza a cambio de alimentación. Con esto llegamos al final. Si te gustó el video, te invito a suscribirte. Así podrás seguir aprendiendo algo nuevo cada semana. Sin nada más que decir, me despido y hasta el próximo video.